Un saldo de seis personas fallecidas y ocho lesionados dejaron este sábado tres accidentes automovilísticos registrados en Taretan, Uruapan y La Piedad, Michoacán. El primer caso se registró poco antes de las dos de la mañana de este sábado sobre la autopista Siglo XXI, en el kilómetro 1 del tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de la desviación a Lázaro Cárdenas. Hay dos hombres, uno de aproximadamente 35 años y otro de 55, perdieron la vida al quedar prensados entre los hierros retorcidos de una camioneta gran Cherokee color gris y un Jetta color negro, ambos con placas de esta entidad federativa, que se impactaron de frente cuando la camioneta invadió el carril contrario para rebasar. El segundo hecho se registró la tarde del sábado en el cruce de la avenida Chiapas y la calle Moctezuma, en la cabecera municipal de Uruapan, cuando un auto deportivo Ford RS color verde y placas de circulación PPA 7314, que era conducido a exceso de velocidad, se impactó contra un auto tipo Bora color gris y placas PRM 5342. En el lugar resultaron lesionados cuatro jóvenes que tripulaban el vehículo verde, mismo que tras el impacto, se proyectó contra el camellón central de la avenida, donde quedó destrozado, también con heridas graves, pero que los mantiene en estado de salud estable. Resultaron los otros dos jóvenes que tripulaban la otra unidad. Finalmente, a las 21.30, un choque de frente entre dos vehículos originó la muerte de tres personas y dejó con lesiones graves a más en el municipio de La Piedad. Los hechos se registraron en la carretera La Piedad-Numarán, en el entronque hacia el primer municipio donde quedaron prensados, entre los vierros retorcidos de las unidades de los cuerpos de las tres personas fallecidas y los dos lesionados, por lo que fue necesaria la implementación de equipo hidráulico para rescatarlos. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.